Te siento conmigo en cada latido de mi corazón Si me siento perdido, encuentro el norte con sol Escuchar tu voz, podrá pasar un huracán Pero nada podrá traer a mí Porque tú serás la luz que iluminó Y el mundo se detendrá y irá Un amor de verdad Un amor de verdad Si estás a mi lado, no importa el pasado Ya no hay más dolor Que el cielo helado y el viento helado Se fueron con tu calor Podrán volver pura cadena Pero nada podrá contra mí Porque tú serás la luz que ilumina en el mar Y el mundo se detendrá y irá Un amor de verdad Y es que tú serás la luz que iluminó en el mar Y el mundo se detendrá Que se escuche fuerte, fuerte ese aplauso, señores Un amor de verdad Un amor de verdad Gracias por ver el video.